Bueno, hola que tal, como están señores, voy a iniciar este video simplemente para hablar un poco de las actualizaciones o de las noticias nuevas referente al juego y es que por ejemplo ya inició el evento en Halloween una de las noticias que son modernas es que ahora a través de 20 tickets de esos que da el Mysterious el NPC llamado Mysterious, el Cactan, el que te da acceso a capturar legendarios o pseudo legendarios después que completas la misión Quest World pues ahora si reúnes cierta cantidad pueden tener acceso tu guild a la guild Iceland sin estar en el top con un máximo de 60 miembros por guild si añades dos de estos tickets, perdón si añades uno, podrá entrar una cantidad de dos personas por cada ticket extra y esto me parece bastante bueno para aquellas personas o aquellas guilds que no están dentro del top y puedan tener acceso a unos spas muy buenos como lo son los de las guilds Iceland otra cosa buena es que ya inició el evento de Halloween con algunas skins bastante interesantes y que ahora podemos capturar a la rana Kuki, ya le voy a comentar sobre eso con su habilidad Battle Bomb, fuerte afecto bueno continuando con el evento de Halloween aquí pueden observar las skins de eventos anteriores que van a repetirse obviamente y estarán aquí abajo las nuevas que a mi me parece demasiado bonita la de Chief Freak y la de Hengar sus formas pre-evolucionadas también tendrán esas formas o sea, Ghastly, Hunter, Seedoth la evolución de Seedoth que no recuerdo hasta el momento Gibbon, Gabite, Quilava, Cyndaquil, Shikorita y bueno, eso, la pre-evolución de Meganium lo siguiente es que ahora también podemos capturar dentro de los mapas del evento Froakies con habilidad oculta y estos nos darán acceso perdón, acceso no nos darán el 50% de probabilidad de que tengas cuando evoluciones a Greninja ese Froakie te salga la habilidad Battle Bomb que ya está codificada obviamente y tengas ya acceso a tu Greninjash así que a farmear, a farmear, a farmear bueno, y para los que aún no lo sepan aún la habilidad de Ditto, transformación o impostor entrando a la moda de Among Us ya está codiada así que pueden usarlos o ir a farmear para usarlos acá entramos en algo bastante útil que podemos ahora tener acceso a, digamos a una información de lo que ha pasado durante la batalla ya sea adentrar efectos de habilidades como la Llobizna que han hecho, que movimientos han hecho anteriormente ciertos Pokémon cambios de estado y ciertas cosas esto me parece bastante útil y hace tiempo creo que debieron incluirlo pero es bueno que ahora ya tengamos acceso a esta información bueno, lo último que quiero comentar son las Mega Evoluciones ya confirmadas para la segunda ola que son el Mega Garchon, Mega Bidrill que sí o sí lo voy a usar Mega Ampharos, Mega Altaria y obviamente el Rompeculos Mega Charizard X que ya lo deseo usar así que para aquellos que deseen alguna de estas Megas o las próximas a continuar vayan farmeando o si ya lo tienen entrenado pues simplemente esperemos que desbloqueen la Mega Piedra o las Mega Piedras en los próximos videos les voy a tener ciertas quest para saber cómo obtener ciertas Mega Piedras como la más moderna que es la de Mega Hengar y bueno, eso es todo señores, amigos chao, gracias por ver estas noticias y hasta un próximo video